bienvenidos a un episodio más de caminar leyendo episodio número 35 esta ocasión tenemos este libro reflexiones sobre la violencia de jonkin jonkin es director del centro para estudios de la democracia y también es profesor de teoría política en la universidad de westminster tiene obviamente un gran abordaje de la política en general pero también de la filosofía política en particular y este libro es un gran ejemplo de ello en este libro se va a encargar de indagar acerca de la incivilidad justamente de la violencia evidentemente pero a través de la incivilidad y a qué me refiero con esto dice él a lo largo del libro y siempre está cuestionando que la modernidad se jacta de ser lo civilizado de que estamos llegando como en una finalidad teleológica a ser más civilizados y que la civilidad va a ser lo que nos libere de la violencia a lo largo de todo el texto en diferentes capítulos que ahorita mencionaré un poco más a detalle lo que se cuestiona es si de verdad esa civilidad viene acompañada de una disminución de la violencia o en realidad nada más está digamos haciendo que emerjan nuevos tipos de violencia que él va a llamar inciviles dentro de la civilidad pero que son digamos violencias que condona la civilidad o que son parte fundamental de la civilidad de la sociedad civil en ese sentido y tiene cinco grandes capítulos que también tienen sus capítulos y en cada uno aborda cosas bien bien interesantes pero los voy a nombrar rápidamente los capítulos el primero será un largo siglo de historias ahí lo que se va a encargar es bueno a ver qué está pasando con la sociedad civil y cuál es el problema justamente de la incivilidad de aquellos momentos de la sociedad civil en donde quiebra sus barreras en donde sobrepasa sus límites y llega a la violencia una violencia civilizada digamos así o sea contrario a la barbarie no pero dentro de un estado donde se generan esos momentos de violencia impunes muchas veces y eso va a ser la incivilidad por otro lado el segundo va a ser justamente los límites de la barbarie o sea cómo estamos pensando los estados y el monopolio de la violencia si de verdad están funcionando para quitar para erradicar la violencia y llegar a estados de no violencia o en realidad el modelo de filadelfia y estas cosas nada más están monopolizando justo la violencia y ejerciéndola ellos y haciendo que se ejerza también de regreso no provocando lo que va a llamar después guerras inciviles pero bueno vamos vamos paso a paso el tercer capítulo será los juicios sobre la violencia se va a cuestionar si existe el pacifismo si vale la pena acercarse al pacifismo qué rayos es la no violencia no sé y se va a acercar a gandhi y se va a acercar a los movimientos de los derechos civiles en estados unidos en los 70 va a analizar muchos movimientos en donde se está con que se están contraponiendo a la a la violencia desde un desde un estado digamos no violento o sí con violencia pero si esa violencia tiene alguna utilidad si funciona para algo si es digamos recomendable o si es aceptable incluso el uso de la violencia que eso es bien interesante después del cuarto capítulo va a ser esa justamente la sociedad incivil sociedades que se creen civilizadas que tienen una forma de estado puede ser democrática puede no serlo no también el cuestionarse la democracia es bien importante para john king justamente como director del centro para estudios de la democracia y justo si la democracia es la civilidad y si eso satisface o más bien eso promueve los derechos de todos o si más bien se llega a una sociedad incivil en donde los derechos no son para todos sino que siempre son aristocráticos como lo veía jacques rancier y lo vamos a ver en unas semanas con disensos para terminar tiene justamente las guerras inciviles las guerras que ocurren dentro de estas sociedades inciviles que no por ser adelantadas no por tener una economía avanzada no por tener como digamos sofisticación en ciertos puntos de la sociedad no el económico el político que se yo no dejan de ser inciviles no dejan de estar negando su civilidad a través del uso de la violencia y por lo tanto se generan guerras inciviles a mí no lo maneja aquí pero a mí se me ocurre muchísimo el caso de la guerra contra el narco en méxico cuando fue presidente felipe calderón esa era una guerra incivil no necesariamente era una guerra civil porque no estaba el pueblo contra el pueblo por el mandato sino que estaba el estado la milicia contra el narcotráfico si hasta ahí digamos explicable pero el que quedaba en medio era el pueblo no éramos nosotros los que sufríamos la violencia y se sentía en el aire esta tensión de no no vayas para allá no está bien peligroso por acá no y sentir digamos en la incertidumbre de ver convois militares pasando por afuera de tu casa o por las carreteras cuando viajabas era justo este estado de incivilidad una guerra incivil gracias a todo esto no llega a conclusiones como tal no llega a recomendaciones sino que más bien aborda todos estos temas y no sólo estos sino también aborda el lugar de la comunidad musulmana de eeuu y cómo son vistos como terroristas como tienen este discurso alrededor de lo musulmán y también desde dentro de los musulmanes que dice el corán que dice el corán acerca de la violencia y de cómo se debe de llevar digamos la evangelización a las demás personas que hay quienes lo toman como tiene que ser con la espada o puede ser con la espada podemos llegar hasta los límites para llevar la religión que es la verdadera el islam y más bien él argumenta jonkin argumenta que no saques es una lectura extremista que existe pero que en realidad la mayoría de los musulmanes los más mesurados los más estudiosos del corán probablemente pues se ve nada más como que la violencia no es aceptable en realidad se debe respetar la diversidad y otras cosas muy interesante también ese es un pequeño capítulo que se llama bueno un subcapítulo que se llama el corán y la espada así que aborda muchísimas cosas es muy buen libro y vamos justamente con las calificaciones para este libro reflexiones sobre la violencia en cuanto a dificultad de lectura le voy a poner un 4 no es extremadamente difícil pero es pesado sobre todo también la edición hace que sea un poco pesado porque cabe mucho texto en las páginas y el avance se siente lento que justamente hablando de la velocidad le voy a poner un 2 se siente lento el avance y en parte es por la dificultad de la lectura pero también en parte les digo por la edición no me estoy quejando de la edición solamente es un sentir no o sea no es que esté bien ni mal sino es el sentir de la velocidad es una apreciación más bien pero el libro es bueno y justo con eso llego a la tercera calificación si es que es recomendado y yo le pondría un 4 a este es un libro muy bien escrito la única cosa que le encuentro un poco es que es una visión si muy estadounidense quizá tendríamos que nosotros como latinoamericanos bueno en mi caso latinoamericano verlo también desde otro punto aquí da ejemplos por ejemplo de áfrica de los dictadores africanos ochenteros noventeros de ejemplos justo de medio oriente américa latina la toca un poco pero muy poco justamente entonces quizá ese es mi única mi único detalle mi único punto que me queda de ver el libro evidentemente ningún libro toca todo pero es justo alguien que quiere ver la violencia desde méxico desde latinoamérica y cómo está en nuestro territorio quizá no es el libro no se te acerca a aspectos generales conceptos generales la incivilidad la explica muy bien todas estas cosas pero pues no es necesariamente algo con lo que conectemos particularmente ya las los puentes los tenemos que trazar nosotros como yo lo estaba haciendo un poco con la guerra contra el arco muy bien en eso será todo por reflexiones sobre la violencia como siempre si les gustó suscribanse campanita para que se enteren de qué material vamos subiendo esto ya tiene 35 capítulos es bastante impresionante que lleguemos y ya casi cumple un año este proyecto de caminar leyendo a ver si puedo hacer un videito especial con la mayoría de los libros que hemos estado revisando a lo largo de este año ya se cumplen agosto entonces ya falta poquito y como siempre dejen sus comentarios también yo siempre los estoy contestando y si algún libro quieren que yo aborde pues con todo gusto ustedes recomienden me algo para leer nos vemos en el próximo episodio de caminar leyendo